No sé si aumenta, como su vida, no hay que aumenta. Adela Chukiflores es 80 años, y tiene que aprender un nuevo negocio para sobrevivir. Ella fue obligada a mover miles de kilómetros de su farmada en el sur de Lake Pohopó, en los Bolivian Andes, a este pequeño hamlet. El río, la única fuente de la vivienda para la gente por miles de años, había secado. En Chippa ya querían casarse con una italiana. Porque yo me he venido, hermano, porque no había trabajo. Porque no hay trabajo allá, no hay ni terreno de nosotros. Así también el lago se ha secado. Nuestros animales eran antes. Nosotros sabíamos consumir pescado. Después sabíamos cazar patos, parihuanas. Después sabíamos cazar de todos los animales había en el lago. Entonces eso sabíamos comer. Entonces cuando estaba el lago bien, sabíamos estar rico su carne. Entonces con eso sabíamos vivir nosotros. Pero ahora se ha secado el lago. Entonces no hay nada. Y tampoco se ha secado pescado también. No hay nada. 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 Leck Popo sus hogares, todos los que protegan sus recursos. Un delicado balance entre los humanos y la naturaleza fue mantenido y el agua y sus personas thrived. Pero en el medio de los 90, los científicos comenzaron a noticiar un riesgo y constante en temperaturas. El calor haciente contribuido a un triplenso de agua evaporation. El agua de agua ya estaba bajada debido a la falta de uso en la agricultura y la minería. Y lo que había dejado, fue evaporando rápidamente. Adela nunca olvidará la noche que descubrió que el agua había muerto. Sí, pero yo me di cuenta, hermano, porque una noche solo se ha muerto el peces y todo se ha muerto. Al día siguiente, yo también estoy viendo el pescado, hay entrado, al día siguiente y hay pescadito, todo muerto estaba en el lago. ¿Por qué era eso? Contaminación de las minas. Contaminación de los minerales había sido eso, hermano. Entonces había entrado en el desame del lago, había sido ese desame de la mina, ese había desamado, con eso había muerto esa noche. Pero pescado, pero puedes ver, era, hermano, una láser. De esa vez me he venido yo aquí, buscando trabajo más que todo, lejos me he ido, esa vez. Hasta Santa Cruz he llegado trabajando, así carpiendo, todo. Por eso la gente se ha ido. Hace tiempo se ha ido, hermano. Y a 4,000-year-old culture, intimately linked to one of the largest lakes in South America, was literally stranded on dry ground. O sea, todo esto plano. Todo el lago, hasta frente al cerro. Todo, todo, todo el lago. Choke is a shaman, a spiritual leader to the few Uru tribespeople who remain in the area. As he invokes a prayer for the lake, he remembers better times. He talks of hunting pink flamingos and fishing the lake waters. And he says that while it was normal for the shallow lake's waters to recede and nearly dry up, they would always rise again, the lake springing back to life. Until, at one point, it never filled back up. There's our farm. My farm is like a cemetery. There's a lot of farm. Every cooperative of the Uru, Puñaca, Villanica, there's a lot, a lot. Because there's no water. What are we going to live with? No. We're working today with journalers, for the people. They're pasting, ovejas, vaches, the journal, they pay us. But things might be looking up for the Uru. Carla Linares is an expert in rural development. who is coordinating efforts to help the lake communities find new livelihoods. It's a search for resilience in the face of inevitable change. Other training programs involve teaching women to manufacture handicrafts and even a potential tourism hostel to attract money-spending visitors interested in the Uru culture. The community recently inaugurated an artificial fish pond that would allow villagers to resume fishing for consumption and to take to markets. Aprender a ser resilientes reinventándose, buscando nuevos medios de vida. Ellos carecen de terreno, de tierra donde poder sembrar. Al ser hombres del agua, siempre han vivido en el agua. Y no tenían un suelo, un terreno donde sembrar. Al secarse el agua, ellos han ido saliendo hacia la tierra, pero como no tenían terreno, entonces no tienen donde sembrar. Además, no saben, no saben sembrar, no saben producir otros alimentos. Siempre han vivido del pescado. Alela, while forced to move to a new home, has learned to manufacture handicrafts she sells to tourists that still visit the region that is the Uru ancestral homeland. No sabía tejer, sí, sí, tejer. Camas, aguayo, soy tejer. Pero este de paja, no sabíamos nadie. Entonces, en ese hemos aprendido. Mi prima sabía hacer siempre así pajita de sombreros, paja de este, saben hacer. De eso nomás hemos aprendido poco a poco. Todo hemos sacado, aquí joyeros, llaveros, porteros. Todo hemos sacado ya. Después hemos colorado también paja. Después de eso hemos aprendido. Todo hemos aprendido. Primero, yo aquí sufría, no más. Yo recogía antes de basura, sabemos, recogía a la minas, cerveza aquí. Eso soy venderme yo. Con eso he que estudiar a mis hijos. The community is now identifying other larger, more sustainable ways of creating a livelihood. Hemos hecho un análisis de medios de vida, de qué es lo que vivían antes y de qué es lo que podrían vivir en las condiciones o con lo que tienen. Entonces, ellos tienen un apego muy cercano con el agua. Se alimentaban con peces, vivían con peces y es algo que quieren retomar. Entonces, aquí en Yapayapani hay bastante agua de buena calidad. Entonces, vamos a implementar dos piscigranjas piloto con esa agua que podemos verlas porque ellos quieren todavía seguir incorporando no sólo como su alimentación sino como medio de vida a la piscicultura. Entonces, sí, vamos a implementar piscigranjas piloto pero ya externas aquí en la comunidad, no en el lago porque el agua se evapora, se seca. El agua está contaminada. Entonces, estamos trabajando piscigranjas, criadero de gallinas, criadero de cuyes, carpas solares y el tema de artesanía como medios de vida para autoconsumo. El programa mundial de alimentos, como sabéis bien, teórica y prácticamente siempre está salvando vidas. Pero hay un movimiento fuerte dentro de nuestra organización para cambiar vidas también. Y cambiar vidas quiere decir acompañar a las comunidades para poder hacerles resilientes, hacer que sean resistentes al cambio climático, por ejemplo. El programa ha llegado a términos con el hecho de que el cambio climático es real y ha empezado a tener efectos tangibles en las vidas de las personas alrededor del mundo. Popó desapareció. Inevitablemente, nunca va a volver. Entonces, les quedan tres opciones. Una, ver cómo sus hijos se consumen en silencio, otra, revelarse, otra, emigrar. Y ninguna de las tres opciones son aceptables. Entonces, cuando les acompañas y les ayudas para que creen los activos necesarios para que luego ellos puedan ser resilientes, se puede lograr. En el PMA lo hemos hecho desde hace muchos años. Tenemos proyectos de alimentación escolar que hace a los niños que estudien porque sabemos que los niños en la universidad no van a pasar hambre. Entonces, esto es otro de los trabajos del PMA, pero es ahora con el cambio climático importantísimo. En casos en los que las comunidades entradas están en lugar, la resiliencia se basa en crear condiciones que permiten esperanza en el futuro. Muchos de ellos han emigrado. Entonces, volver a retomar el trabajo en su comunidad. Que puedan volver les da esperanza. Y cuando hay esperanza, siempre hay un futuro. Ahora sabemos que estos son proyectos pilotos, como esos tanques que veis allá, que son pistifactorías y eso va a permitir que los Uru's nunca se separen otra vez de sus pescados, del pejerrey y de la trucha que tradicionalmente han sido sus pescados. Pero ya no van a ser cazadores, van a ser productores. To face the inevitable, endangered communities like the Uru have had to embrace change and, like so many other species, adapt to it. It is a practical, and in some cases, the only solution to the consequences of the warming of our planet.